Muchas gracias por su tiempo. Por favor, me indica su nombre, cargo y la empresa para la que elabora. Pablo Chacalés Cazaico, su profesor senior de cadena de abastecimiento de Minera Boró. Coméntanos, ¿a qué se dedica su empresa? A la extensión y producción de oro. Coméntanos, ¿cuál sería su opinión en cuanto a la proyección de la minería en general en el Perú este año? Este año es un año, creo, de muchos desafíos, de búsqueda constante, de eficiencias y mejores oportunidades para la minería. Sé que también existen iniciativas de sinergias entre empresas mineras para poder lograr beneficios para todos. Así que creo que va a seguir la constante búsqueda de mejoras. Sobre todo superando estos años de pandemia. Este año de pandemia que para algunas empresas ha arrastrado algunos problemas, tantos en inversiones, tantos en las operaciones continuas. Pero creo que ya podemos estar un poco optimistas bajo un buen escenario de que esto pueda seguir mejorando para todos. Perfecto. ¿Y cuál es su opinión al momento por el evento que estamos pasando ahorita? Me parece que está muy bien organizado. Es un evento interesante. Permite las relaciones entre proveedores y clientes. Yo, como parte del área de logística de una minera, considero muy importante tener ese tema de contactos en las relaciones. Y el evento creo que está yendo muy bien en ese sentido. Muchas veces tenemos que buscar nuevas oportunidades, nuevos proveedores. Y a veces no lo puedes conseguir en un solo lugar. Entonces, yendo a eventos, participando, buscando proveedores, a veces puedes conseguir oportunidades interesantes para tu empresa como para el crecimiento propio. Exactamente. ¿Y usted recomendaría a otras empresas a que asistan a nuestros eventos en un futuro? Sí, podría decir de manera objetiva que es recomendable participar con la organización de ustedes, como lo están llevando. Así que creo que deberían ver la posibilidad de poder participar en estos eventos. Perfecto. Esperamos que existan nuestros próximos eventos y que terminen de disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias.